Bueno, buenas tardes, mi nombre es Leonardo Yañez y represento a Proyecto Integral Lloreme, una organización de promoción, difusión de cultura indígena del norte de Sinaloa y en la última frontera cultural de los mayos, que es el río Culiacán. Estamos integrados a este movimiento, que es el movimiento por la cultura, el arte y la recreación. Creo que es importante que además de la organización de cultura que yo represento, pues también decir que está con nosotros la compañía de Delta Teatro, la compañía La Viruela, grupos diversos que representan a su vez a otras razones sociales como corporaciones artísticas en el área de la danza, la música, el teatro, las artes plásticas y otras actividades artísticas que, bueno, que de momento, como son nuevas, no se han clasificado en alguna área de las artes, pero que igual le hacen la fiesta al espíritu, que es el arte. Bien, quería que nos comentaran un poco en qué consiste en sí esta manifestación, cuáles son las acciones que ustedes toman para manifestarse. Bueno, he de recordarte que esto que estamos realizando nosotros ahorita aquí, digamos, esta toma pacífica, es de alguna forma el resultado de otras acciones precursoras a ella. Por ejemplo, de parte de los que estamos aquí, muchos de nosotros hemos enviado cartas al funcionador, muchos de nosotros hemos enviado cartas públicas para que la gente esté enterada de que las autoridades que representan al Instituto Sinaloense de Cultura, en este caso María Luisa Miranda Monreal y el grupo de asesores, pues nunca han querido darnos respuestas efectivas a favor, nos atienden pero no nos resuelven, nos firman y nos hayan de recibir un documento pero nunca regresan una respuesta oficial y por escrito. A veces resuelven y resuelven a medias o en un 5 o un 10% de la petición en general. Estamos hablando de que no estamos nosotros en esta toma pacífica, no porque andemos buscando algún trabajo, algún puesto o estar en la nómina del Instituto Sinaloense de Cultura. Nosotros creemos que es importante mantener firmes en nuestras peticiones y nuestras peticiones pues no son otra cosa más que la institución de la directora general del Instituto Sinaloense de Cultura y el grupo de directores o asesores que tiene ya que no han demostrado capacidad, creo que son incapaces, creemos que son incapaces o bien que no han tenido la capacitación necesaria ni la voluntad para dejarse ayudar. ¿Cuáles serían las cosas que el Instituto y las autoridades han hecho o más bien han dejado de hacer para que merezca este tipo de reacción de parte de ustedes? Bueno mira, nosotros aquí a mi mano derecha tenemos la Escuela de Arte José Limón, tenemos el Centenario, aquí vamos a encontrar no solamente el descontento por parte de la gente de fuera de las instituciones, de la misma institución la Compañía Estatal de Danza Folclórica, la Compañía de Danza Joven, el Festival Internacional de la Guitarra, los mismos empleados de aquí del Instituto Sinaloense de Cultura te podrán dar testimonio de viva voz y de manera personal de que tampoco están contentos con las condiciones de trabajo y mucho menos con el trato despótico que los compañeros funcionarios les están dando. Eso por una parte, pero por otro lado los que demandan los servicios culturales, la formación y capacitación de estas escuelas como son los padres de familia y los alumnos, también nos dicen que se suman de manera solidaria a nuestro movimiento porque a ellos les consta que no hay la capacidad para estructurar un plan de estudios adecuado que adopte la posibilidad de que los jóvenes tengan una formación integral. Solo por mencionarte algo, ellos acaban de quitar una clase muy importante que se llama metodología o pedagogía de la enseñanza musical y esto es gravísimo, gravísimo. Hay niños, muchachos que están desde el año pasado y que no aparecen en la matrícula y todo un año de estudios se los están haciendo perdedizos y esto es por falta de organización, de planeación, de capacitación, de ordenamiento, de sistematización. En fin, podríamos llamarle de muchas formas. La cosa es que están demostrando incapacidad. Eso por un lado, pero por otro lado tenemos programas como el programa de presencia de artistas en el extranjero y ninguno de los que estamos aquí en este movimiento y los que no están en el movimiento no han estado en el extranjero gracias a este programa. Tenemos un programa de becas donde los dineros son insuficientes, pero además en algunos casos se han detectado irregularidades. Tenemos concursos como la Bienal donde parece ser, se premian a las personas que tienen alguna filiación matrimonial de hermano, de tío, sobrino y parece ser que hay nepotismo también. Entonces, son asuntos gravísimos como la desaparición de programas exitosos, como el arte móvil, el arte en tu escuela, en fin. Y estos programas que habían demostrado tener la calidad y la calidez necesaria para la formación de nuevos públicos han desaparecido. Nosotros les estamos pidiendo que vuelvan. ¡Gracias por ver el video!